Pronunciación de las palabras más comunes en inglés Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Sherlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Sherlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Sherlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Número 631 a 640 Choice Elección It was my choice. Fue mi elección. It was my choice. Elección Choice Place Lugar This is a nice place. Este es un bonito lugar. This is a nice place. Lugar Place Single Soltero My brother is single. Mi hermano es soltero. My brother is single. Soltero Single Rule Regla I have one rule. Tengo una regla. I have one rule. Regla Rule Daughter Hija My daughter is pretty. Mi hija es bonita. My daughter is pretty. Hija Daughter Administración Administración The administration makes important decisions. La administración hace decisiones importantes. The administration makes important decisions. Administración Administration South Sur He came from the south. Él viene desde el sur. He came from the south. Sur South Husband Esposo My husband is so handsome. Mi esposo es muy guapo. My husband is so handsome. Esposo Husband Congress Congreso We visited the Congress. Visitamos el Congreso. We visited the Congress. Congreso Congress Floor Piso The floor is wet. El piso está mojado. The floor is wet. Piso Floor The floor is wet. With it supported the Congress. Do the floor is up. It was on the Physical Carry Program.